La repentina desvinculación de Costa del elenco de «Legalmente rubia» ha generado una serie de rumores y especulaciones. La humorista, en sus declaraciones públicas, aseguró que fue ella quien tomó la decisión de renunciar debido a un agotamiento extremo, afirmando que llevaba meses durmiendo apenas tres horas por día. Sin embargo, en el ámbito mediático y entre los involucrados en la producción, circula una versión diferente de los hechos. Paula Varela, panelista del programa «Socios del espectáculo» de Canal 13, ofreció una perspectiva distinta y más controversial sobre la situación. Durante una de las emisiones del programa, Varela afirmó, me dijeron, textuales palabras, que era una máquina de insultar, bardear, maltratar a los pibes del ensamble que están 10 horas laburando. Se cansaron todos, desde el productor hasta los compañeros. Esto es lo que me contaron a mí. Según Varela, estas declaraciones provienen directamente de personas que trabajaban en la misma producción y que, aparentemente, habían tenido problemas recurrentes con Costa debido a su comportamiento. Por otro lado, Mariana Bray, quien recientemente había asistido al teatro como espectadora, aportó sus propias observaciones y sensaciones sobre el clima que se vivía en el elenco. Bray comentó, cuando terminó la función, me invitaron a saludar al elenco y noté un clima raro. En ese momento ya se corría el rumor de la salida de Costa pero creo que ni ella lo sabía. Noté que había algo más, cierta incomodidad de todos. Su testimonio sugiere que había una atmósfera tensa y posiblemente incómoda entre los miembros del elenco, incluso antes de que la noticia de la salida de Costa se hiciera oficial. Adrián Payares, otro de los conductores del programa, también aportó información relevante al caso. Según Payares, habló directamente con Carlos Rottenberg, un reconocido productor teatral, quien le aseguró que Costa siempre había sido muy profesional y respetuosa en su trato con la empresa. Payares explicó, aclaró que es lo que dice el productor teatral. Después está Tomás Rottenberg, su hijo, que es el productor escénico. Quizás su punto de vista es diferente. Esta declaración sugiere que dentro de la producción misma puede haber diferentes interpretaciones y opiniones sobre el comportamiento de Costa. En defensa de su posición, Paula Varela reiteró con firmeza, me molesta que me digan que yo invento. Lo que cuento salió del propio elenco, de los compañeros de teatro de Costa. Dicen que se cansaron de su maltrato. Varela defendió la veracidad de sus afirmaciones, subrayando que la información proviene de personas que trabajaban de cerca con Costa y que, según ella, estaban exhaustas de su conducta. Ante estas acusaciones, Costa no tardó en responder para desmentir los rumores que circulaban sobre su supuesto maltrato y despido. La humorista negó categóricamente haber sido despedida y rechazó las afirmaciones de que hubiera tenido una mala relación con sus compañeros de trabajo. En sus propias palabras, Costa expresó, yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente. Es feo que digan todo eso porque no fue así. Me duele que inventen porque somos todos laburantes. Con estas declaraciones, Costa quiso dejar claro que su decisión de abandonar la obra se debió exclusivamente a un estado de agotamiento físico y emocional, y no a conflictos con el elenco. Costa también agregó, me duele mucho que se ensucie de esa forma tanto a mí como al resto del elenco. Estas palabras reflejan su consternación y tristeza ante los rumores y acusaciones que no sólo afectaban su reputación, sino también la de sus compañeros de trabajo. La humorista insistió en que todos los miembros de la producción eran trabajadores delicados y que era injusto que se difundieran mentiras sobre ellos. En resumen, la salida de Costa de, legalmente rubia, ha desatado una controversia con diferentes versiones sobre lo ocurrido. Por un lado, Paula Varela y algunos miembros del equipo de producción alegan que la conducta de Costa fue inadecuada y que su trato hacia los demás fue la verdadera razón de su partida. Por otro lado, Costa y personas como Carlos Rottenberg defienden su profesionalismo y atribuyen su renuncia a un estado de agotamiento extremo. La situación ha dejado a la audiencia con versiones contradictorias y la verdad, como suele ocurrir en estos casos, podría residir en algún punto intermedio entre ambas narrativas. Nuestros colegas de intrusos, justamente hablando de intrusos, dieron la primicia de la salida y la pregunta de ese fuego la echaron de legalmente rubia, el musical con Laurita Fernández en el teatro Liceo, que a los tres meses del contrato decide no renovarle a Costa en medio de versiones de conflictos con la producción, conflictos dentro del elenco y una más lavada por parte de ella de que está muy ocupada y entonces tiene mucho trabajo. Sí, la verdad que fue una sorpresa. Ayer cuando anunciaban en intrusos esta salida, sorprendió muchísimo, porque la verdad que la obra funciona muy bien, Costa tiene un personaje súper destacado dentro de la obra y bueno, llamaba la atención. Pero bueno, de esta manera lo contaban los colegas de intrusos ayer. La acaban de, la habrían bajado, vamos a poner en potencial, la habrían bajado a Costa de legalmente rubia. Dice que venía con distintos problemas con la producción, lo que a mí me cuentan, por eso queremos también la palabra de la protagonista, porque a lo mejor, digamos, ya tiene otra versión. Estaba chucha con esta obra. Estaba espectacular, espectacular, es poco como estaba en la obra. Me cuentan que acaban de separarla de la obra, la reunión la acaban de tener, que ella no la tomó muy bien, que digamos, estaba bastante caliente con la decisión. A mí lo que me dicen es, se sumaron muchas cosas y la producción decidió correrla. La reunión acaba de ocurrir, hace muy poco, creo que hace una hora más o menos, y le habían informado que no formaba más parte de legalmente rubia. Se me ocurrió escribirle a Carlos Rottenberg, dueño de la sala y productor de la obra, a lo que él siempre tan educado como es Rottenberg, me contesta, se han cumplido los tres primeros meses de contratos, o sea, de varios, y se evalúan continuidades y posibilidades de cada uno. No conozco una respuesta contundente sobre el tema hasta no mantener una reunión este miércoles con la producción. Queda claro. ¿Pero qué día tienen función ellos? El miércoles a domingos. Digamos, con su educación siempre contestando, está muy claro que sí que hoy hubo una reunión y que algunos contratos se terminan. Lo están confirmando, por otro lado, que sí, que la reunión claramente existió, que hubo enojos, que es entendible, obviamente. Bueno, ahí lo cuentan a partir de una edición de producción, después Costa saca una especie de comunicado, pero la palabra la vas a escuchar ahora porque tenemos la única nota que dio esta mañana a su salida del programa de Santiago del Moro no quiso hablar con nadie. Por un lado, evidentemente, han querido hacer una cuestión de llegar a una cosa así política, tranquila, porque tratábamos de comunicarnos ayer con la producción y durante dos horas nadie contestaba de la producción. Nadie contestaba, nadie quería dar una respuesta de qué había pasado con Costa. Si la habían desvinculado o había sido de común acuerdo. Bueno, la pregunta es justamente esta y empiezan a aparecer las versiones del lado B. El lado A es mucho trabajo, duermo poco, no puedo con todo, pedí que me saquen. El lado B dice otras cosas, internas en la producción, internas tal vez con Laurita Fernández. Sí, a mí me dicen claramente, porque fueron textuales los que me dijeron, bueno, problemas con algo puntual muy personal de ella que no sé si no lo voy a contar. Después, tratos, mucho maltrato, mucho maltrato con el ensamble de chicos y chicas que trabajaban en Legalmente Rubia, chicos que trabajaban más de 10 horas y que ella llegaba y los maltrataba, los insultaba, bardeaba todo el tiempo, problemas con todo. Se cansaron desde el director hasta Rottenberg. Parece que hay un director nuevo con el que ella no pegó.